¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy VisteClarodista Por aquí, de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Brawl Stars En el día de hoy, gente, vais a ver la skin Que me he comprado en Brawl Stars Para mí es mi favorita, obviamente Esto va por gustos y Mucha gente dirá, esa no es la mejor, la mejor Es esta, me la pela tu opinión, la verdad En el vídeo veréis mis motivos Por los cuales esta es mi skin Favorita, ¿vale? Y la verdad es que a mí Me encanta. Y nada, gente, espero que disfrutéis del vídeo Dejad un like, que sabéis de mucho, suscribiros Al canal y si sois del Barça Lo siento mucho, yo también, la verdad A ver si algún día ganamos Y no nos roban. Y nada, ya los del Madrid Pues felicidades por la Champions y por La Liga. Espero que no ganéis La Champions. En fin, ahora sí que sí, gente Dentro vídeo. Voy a comprarme mi skin favorita Del juego, que es de este personaje Efectivamente, versión Película de Coco, de Disney. Me la voy a comprar Con gemas, me la pela. ¡Sí! Nada, increíble. Es la mejor skin. Nada, es cine Esta skin. No, ¿cómo que no? O sea, no hay una skin mejor que esta en el juego Viene con un pin. Es verdad, ahora me la puedo poner ¿Cómo tiré tantas gemas? Pues porque Básicamente me las dieron por jugar Clash Mini ¡Qué guapo! El efecto de... ¡Hala, hala! ¡Qué mordo! Bueno Vale, me guardo esto ¡Qué buena ulti, tío! De la Nani Puerta es la mía Lo de que le hayan regalado Dos gemas, tío Fuera Está un toque ese Fuera ¿Qué es eso? Bueno, hay una torreta ahí que me revienta Hay que reventar esa torreta Realmente la torreta me la pela Está en un sitio que casi ni me da La ha puesto mejor ahora, eh Ahora está mejor, la verdad Vale Nos queda una Muerto Fuera este Y listo Vale Eh, jeez Buena partida 7-0 con poco Nada Increíble Qué locura Me encantan estas skins Es increíble Me han instamatao Un Barley Madre mía La espía la talando Son bots o que enterré No lo sé Eh, podemos movernos, tío Hostia A ver, no aparecen bots Bueno Bien Sube de nivel al poco De momento Es que no tengo nada Para mejorar lo de nivel No puedo mejorarlo Vale Una Viper La Vivi muerta Bien Hay que tener cuidado Con la Viper Sobre todo Me ha dado cuidado Buah Está muerto El del rey Fuera No sé qué personaje Es el del Vale Bueno Para atrás Para atrás, chavales Mierda Se han quitado las dos Vale Vale, buena Vamos para atrás Y eso Un poco menos Falta uno Buena Fácil Eh, debería poner código Tengo brawls bajos de copas Y te puedo ayudar a subir A ver, de momento No voy a Las 500 copas son facilísimas Incluso te diría Con personajes que se me dan bien Las 800 Solo son fáciles Habrá otros personajes Que seguramente A partir de 600 copas Y tal Tenga que jugar con Con equipo y tal Porque Será más complicado Un Stu Y un Mortis En el equipo What the fuck Qué locura Que estoy viendo Hemos perdido O sea, rollo No se puede hacer nada Con este equipo Bro, es tocadísimo Es Tío Podrían dejar de ir a morir No entiendo nada No entiendo nada Dale, dale Claro Esa es Joder Buena Derecho 36.000 de daño 0 kills Hostia Y el otro Con 20.000 de daño Se ha matado 6 Veracuña no es un meme O algo así No es un tío malísimo Bueno, no entiendo No entiendo Me han tocado Hostia Que me ha matado No lo vi 5 Pues puedo dejar de morir Tío No le da No le da Si creas un clan Para los próximos eventos Literalmente Hace una hora y media Más o menos He creado un clan O sea, ya tenemos clan El clan se llama Los chicos de otoño En referencia a Fall Guys Básicamente Vuelta Número Oeste 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 Tiro 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 áreas Oeste Oeste Tiro Paso Tiro Here Tiro ¡Suscríbete!